Esto es Vamos a Ver, bienvenidos. Viajamos hasta la localidad burgalesa de Congosto. Una de las maravillas que tiene es la naturaleza. En cualquier rinco que se vaya es una maravilla. Para conocer a los pocos habitantes de esta localidad con mucha historia y unida con un objetivo, levantar de nuevo la iglesia del pueblo. Congosto, un pueblo que pertenece a la habitación humana. Me llamo Esperanza. Me llamo José María. Me llamo Luis. Soy José Antonio y yo soy uno de los cuatro habitantes de Congosto. A orillas del río Odra, Congosto. Nos recibimos con mucho gusto. Y seguimos recorriendo esta nuestra comunidad, las nueve provincias, buscando un lugar donde vivir. Rodrigo García, ¿dónde has estado? Hoy vamos de cuatro fantásticos. De cuatro fantásticos. Vamos a repasar los cuatro fantásticos más importantes de la historia, ¿no? Bueno, los Beatles. ¿Eran cuatro? Eran cuatro. Hombre, las tortugas ninja. ¿Eran cuatro? Eran cuatro, sí. Los teletavis. Eran cuatro también. Todos estos grupos eran cuatro. Todos tenían apoyos alrededor. Si no, no hubieran sido lo grandes que han sido, ¿eh? Las tres, nuestros grupos. Los teletavis, los teletavis, me encantaban. Pues en Congosto también hemos encontrado los cuatro fantásticos. ¿Ah, sí? De Congosto, sí. ¿Congosto? ¿De dónde está? En Burgos. Ah, en Burgos. En Burgos, vale, bien. Una localidad de Humada. Humada. Una pedanía de Humada. ¿Y qué pasa cuando en un pueblo como Congosto desaparece esto? Vaya. ¿Qué pasa si no hay esto en un pueblo? Pues que ya no está un pueblo. Pues que todo va cayendo. Sí. Y todo se va a pique. Pues como hablamos de cuatro fantásticos, hablamos de un lugar, una iglesia, que tiene que mantenerse y que tiene que estar ahí, ¿qué van a hacer los cuatro fantásticos? Pues mantener la iglesia. Claro. Lo voy a decir cariñosamente. En Congosto hay cuatro gatos. Vale. Pero son unos cuatro gatos para hacer así, ¿eh? Vamos a conocerles, ¿te parece? Me parece estupendo. Vamos a ver. A 60 kilómetros de Burgos y a orillas del río Odra, Congosto. Congosto, un pueblo que pertenece a el habitamiento de Humada. Es una pedanía. Una de las maravillas que tiene es la naturaleza, porque tiene unos paisajes preciosos. Habitantes censados, siete residentes todo el año, cuatro. Soy José Antonio y yo soy uno de los cuatro habitantes de Congosto. ¿Solo cuatro personas viven aquí? En pleno invierno, sí. ¿Y el resto de habitantes, quiénes son? Dos primos y luego un hermano. ¿Cuántas tiene? Estás ahora ahí con las crías unas 500. ¿500 ovejas? Mucho trabajo porque no tienes un día libre. ¿Alguien más trabaja aquí en el pueblo? Bueno, mi hermano. Trabajamos los dos juntos. ¿Y usted vive con su hermano? Sí, los dos solos. ¿No están casados? Nada. ¿Sí que nos gustaría tener una mujer o no? Pues hombre, gustar, gustar, pues sí, ¿por qué no? Pues oye, lo primero que es, se podría venir y sujetarse a un pueblo de estos. Que le gustase vivir en Congosto, ¿no? Vivir en un pueblo de estos y cosas de estos. ¿Y qué ventaja tiene vivir aquí? Ventaja, por lo único, la tranquilidad. Me llamo Luis y no vivo con Congosto. Me llamo José María y no vivo con Congosto. Estoy nacido aquí y aunque no vivo aquí... Entonces, ¿trabajan aquí? Sí. ¿Asalariados o qué? No, no, no. ¿Vienen a trabajar gratis? Sí, sí, sí. Así tiene que estar, como estaba hace 50 o 60 años. Porque esto era como estaba antiguamente, pero por desgracia toda esta zona estaba hundida. Yo me dedico al dibujo de Plumilla. ¿Qué he hecho sobre Congosto? Mis abuelos eran de aquí, me ofrecí ya hace muchos años, se arreglaban la iglesia y yo venía voluntario. ¿Se han unido para recuperar la iglesia? Sí, 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 sí. José María y Luis, ya estamos en la iglesia. Sí. ¿Este es el lugar que os movió a trabajar todos juntos en el pueblo? Sí, sí. Estuve ver el tejado caído del campanario en el verano del 2011. Dijimos, algo hay que hacer, pero nadie sabía qué hacer, nada. Pusieron las fotos en internet, nos lo comunicamos unos a otros. El escombro te llegaba como un metro. Eliodoro, que es el alcalde, pues había presentado proyectos a la diputación, pero esos papeles se perdían por todos los lados. Por parte del alzo obispado no había dinero, ni lo hay, para poder arreglar una iglesia en el pueblo de cuatro personas, donde no hay culto. ¿Cuánta gente está colaborando? Bueno, los del pueblo, prácticamente los cuatro. Y después fuera, somos unos ocho o diez. ¿Y cuál es el objetivo? Que no se caiga. El resto, pues realmente es difícil contar que esto se restaure, que quede un templo para el culto. Bueno, ¿qué hay que hacer aquí? Me llamo Esperanza. Vivo en Congosto desde que nací hasta 73 años que tengo. Soy eliodoro, también vivo en Congosto. ¡Dale un beso! ¿No le quiere dar un beso a su esposa? No. ¿Son dos de las cuatro personas que viven habitualmente? Sí. Como no hay más en el pueblo, tenemos cargo. ¿Cuál es su cargo? Pues ahora presidente de la Junta. ¿El alcalde pedanio? Sí. De momento sí, que nos van a quitar a todos. Estamos muy bien así, llevando nosotros nuestras cuentas. Muchos años sin iglesia, ¿no? Pues sí, muchos. Hubo una persona, ¿no? Que fue la que planteó esto. Y no hay una persona de San Sebastián, un tal Alfredo. Que movió un poco eso. Sí, al final creamos una asociación que es Voluntarios por Congosto. Son 12 euros al año. ¿Cuántas horas pasáis aquí? En verano hemos estado casi hasta las diez y media. De sol a sol. Se han limpiado estas columnas. Apenas quedaban cosas. Estaba saqueada la iglesia. La cueva de los cartujos. Se ve desde aquí. Un cartujo todo refugio hay. Este de aquí es Congosto. Hay pocas casas, ¿no? Pocas casas y la mayoría de afuera. Eso. Un poco en ruina salvo. Se ha ido cayendo porque al no atendernos la gente, pues como ya nos marchamos a vivir fuera. Aquí no había otra salida. Aquí fue donde nació mi padre, me pareció. Por lo menos aquí han vivido casi toda la vida. Estoy preparando un poco ya la huerta. Esto era un lagar. Aquí era donde se pisaba antiguamente el vino. Bueno, yo todavía lo he llegado a pisar cuando era niño. Desaparecido todo. Pues ya ves cómo está todo. No es el único sitio ahora mismo destruido del pueblo. No, ahí es donde nací yo. Entre todas esas matas que hay en eso, lo que hace el cerco, ahí está el molino. Luego todo esto es el cauce que baja al molino bajero, que aquel también desapareció. El recuperar estas cosas es muy difícil. ¿Y cuál puede ser la solución? No creo yo que haya solución ahora mismo ya. ¿Tienes médico aquí? ¿Tambilla Diego? Sí. Y las consultas, como va por todos los lunes. Si hay una urgencia, sí que vienen a visitarnos. ¿No se aburren en este pueblo? Ay, no, 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 nada, nada. ¿Cómo estamos enseñados a él de toda la vida? Al contrario. La pena que tenemos es que ya nos hacemos mayores y algún día tendremos que... No, 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 porque cada día va a estar más arriba Congosto, seguro, porque con todo el apoyo que está teniendo por parte de gente que ama Congosto, además de los cuatro vecinos, por supuesto, pues tendremos que subir el pueblo. Y ánimo, que la sigue, la consigue. Claro. No solamente la inglesa está siendo objeto de colaboración por parte de un montón de voluntarios. Ah, no. Esto se está usando todos los días para otras tantas cosas, porque se han caído muchas cosas en Congosto, pero poco a poco la cosa va creciendo. Son muchos. Tenemos que conseguir que sean más. Más, más. A ver, la gente, que se anime. Un buen lugar donde vivir, Congosto. Voluntarios por Congosto. Entren en internet y lo busquen, ¿eh? Y anímense, porque Congosto tiene mucho todavía que hacer. Vamos a ver para qué utilizan esto también. Vale. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a ver. Lejos de la iglesia y están trabajando. Sí, pero es que claro, para que la iglesia se pueda arreglar. Hace falta que haya un sitio donde los que vienen de fuera puedan venir aquí a quedarse alguien, dormir, y con una caravana que nos han regalado, pues que la vamos a poner aquí. Aquí van a poner a instalar una caravana. Una caravana y aquí la ducha para que pueda refrescar. ¿Y esto qué es? Esto es una caja de un camión, que también nos la han regalado. ¿Te gusta encontrarlo limpio? Déjalo limpio. Estos son los baños. Todo se ha hecho entre nosotros también. Nos dividimos. Dos o tres trabajamos en esto, otros dos o tres en la iglesia. ¿Y de dónde sacan todos los materiales? Uno trae una cosa y el otro trae otra. A mí me gustaría colaborar por la causa. Luis, tú me vas diciendo, ¿eh? Sí. ¿Y venirse a vivir aquí a Congosto, José María? Yo no. Trabajo lejos, vivo lejos. ¿Aquí hay buen agua? Sí, sí, sí. Los que viven aquí, siempre tienen que venir a vivir de aquí. Tenemos río, ¿no?, en Congosto. Hay dos. Uno trabaja allí, que es a Riodra, y el otro que viene desde Ordejo, que es un... ¿Recuerdas, Luis, cuando venías a la fiesta de San Pedro? Sí, bueno. Ya cuando llegábamos por el portillo este, se oía la flauta, aquello ya te daba el ambiente de fiesta. Recordando momentos buenos del pueblo, ¿no? Pues, hombre, desde la niñez, que es cuando estuvimos. Porque a partir de la niñez hemos vuelto ahora. Fiesta de San Pedro, que se celebraba aquí en esta pradera. ¿Lo han arreglado también ustedes? Sí, sí, sí. Todos los colaboradores. Una selva que era el año pasado y un basurero, y seguro que en un par de años o tres, si siguen los ánimos, esto será una pradera como era hace 60 años. ¿Ya no se celebra la fiesta aquí, o cómo? No, ahora casi 50 años que no se ha celebrado, porque lógicamente ni había gente, ni había presupuesto. Este año, después de 50 años, la hemos conseguido restaurar. Luis, y creo además que sirve la fiesta para también sacar un poquillo de dinero, ¿no? La comida, después con el bar. ¿Y qué se hace con el dinero que se recauda de la fiesta? Pues ahí lo tenemos guardado para empezar a hacer la iglesia, básicamente. José María, ¿quién con gusto a Ibar? No, no, no a Ibar. Aquí tenemos unas bebidas para abastecernos los que venían a colaborar. ¿Funciona? Creo que no. Lo que antiguamente fue ermita, que ahora le llamamos Ede, y que le ha cedido el párroco, para que, ya que estamos arreglando la iglesia y dinero no nos dan, en un sitio donde está. Todo, al final, ha parecido de alguien que lo tenía, y que, bueno, pues lo ha traído aquí, pues para darle una utilidad. Aquí lo único que hay de la ermita son los bancos. Si la iglesia no está en condiciones, si la ermita ahora mismo es para que se junten ustedes, ¿dónde se celebra misa? ¿Se celebra misa en algún momento del año? No. Hace, mejor, veintitantos, treinta años, todavía había algún párroco que venía, pues que había alguien más, pero claro. Si un día hay que hacer una ceremonia religiosa, retiramos las cosas. ¿Cualquiera puede venir a colaborar con los colaboradores de Congosto? Sí, 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 aquí, por supuesto que cualquiera, cualquiera que sepa hacer algo, y si no sabe hacer algo, pues con que venga a animar, pues también vale, ¿no? A ver, soy Gabriel, vivo en Congosto a medias. ¿Cómo que a medias? Claro, vengo una temporada y después me largo otra vez, cuando dice la parienta. ¿Su mujer es de aquí? Claro. ¿Y qué es lo bueno de vivir aquí cuando está? A acabar el huerto. Sí, 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 sí. Puerros, cebollas y lechugas, y habas, aquellas son habas. Lo tiene muy cuidado, ¿no? Joder, que sí. El otro, el cuñado que está en Vitoria también, ese es el que se encarga de esto. ¿Son buenas tierras estas para cultivar? Sí. Vaya vistas que tiene, ¿eh? Esto, el cuento, parece que llaman, no sé cómo llaman. ¿Cuál es el futuro de este pueblo? Ni idea, no, eh. No se sabe. Si lo mejora la vida, desaparecerá. Aunque los que viven aquí creen que es imposible que nadie llegue a vivir aquí, yo tengo la seguridad de que algún día habrá continuidad. Hasta la próxima. Adiós.